A tres días de concluir las actuales administraciones municipales en el estado, este fin de semana van a tomar posesión los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz. Los alcaldes electos de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo se están preparando para tomar protesta oficialmente el próximo 31 de diciembre. Por el municipio de Veracruz rendirá protesta Fernando Yunes Márquez, la cual será dentro de la fortaleza de San Juan de Ulua en punto de las 10 de la mañana, por Boca del Río Veracruz Humberto Alonso Morelli en punto de las 12 de la tarde en una ceremonia dentro del Teatro Gutiérrez Barrios y Pólito de Champs a las 11 de la mañana en un evento que se efectuará en la explanada del Zócalo de Medellín de Bravo. Las expectativas de los ciudadanos con relación a las nuevas autoridades municipales son muy amplias, para ello tendrán un periodo de cuatro años de 2018 a 2022 para trabajar por el bienestar de la conurbación. Para Abacom, Lidibet Murillo.